Interrumpimos este tema porque tenemos información de último momento. Se reporta un ataque armado en el boulevard El Frutal, esto en zona 18, en contra de un microbus, el cual ha cobrado la vida de tres personas. Nuestro compañero Samuel Orozco se encuentra en el lugar y él nos dará todos los detalles. Buenas noches, Samuel. Adelante. Así es, buenas noches. Importante información que se genera de último momento. Se ha registrado una balacera en la colonia San Rafael, en la zona 18, Capitalina. Bomberos voluntarios han trasladado a cuatro personas heridas y dos han quedado fallecidas en el lugar. Sin embargo, la información se va alimentando poco a poco, ya que sabemos de que hay otras personas que están siendo trasladadas también. Y vamos a ampliar los primeros detalles en este momento con el oficial Mario Cruz de Bomberos Voluntarios para que nos dé ya a conocer entonces qué es lo que se está trabajando en este momento. Buenas noches, oficial. Sí, muy buenas noches. Queremos dar a conocer que un ataque armado se ha registrado en el Boulevard San Rafael, zona 18, en contra de los tripulantes y también del conductor y el ayudante de un microbus ruletero que circula de la parroquia hacia la zona 18, donde han resultado cinco personas con heridas de arma de fuego. Bomberos voluntarios las han trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios y emergencia del Seguro Social. A la emergencia del San Juan de Dios han ingresado dos hombres y dos mujeres con heridas de arma de fuego. Lamentablemente a su ingreso fallece el conductor de este microbus. En el lugar del ataque han quedado dos personas de género masculino fallecidas, por lo que ya se ha dado el aviso a las autoridades para los trámites correspondientes. Tenemos entendido, oficial, de que en este momento otra unidad rescató a otra persona que venía con unas heridas de balas y logró llegar a la compañía. Efectivamente, a la estación de la 50 compañía ubicada en la colonia Paraíso llevaron a otra persona con heridas de arma de fuego. En estos momentos está siendo trasladada hacia la emergencia del Seguro Social de la zona 6. Muchísimas gracias, oficial. Quiere decir entonces, compañeros, que son tres personas fallecidas y cuatro personas que están siendo atendidas por los médicos de turno. Se desconocen las causas aún, todavía no han sido identificados tampoco, ya que se están haciendo primero las evaluaciones correspondientes y luego esta persona también que ha ingresado al Hospital General San Juan de Dios era el piloto, pero ha fallecido momentos después de su ingreso. Gracias, Samuel, por la información que nos trasladan. Son tres personas fallecidas y tres personas heridas tras este ataque armado que se registró en el boulevard El Frutal, zona 18. Estaremos ampliando esta noticia a lo largo de esta emisión aquí en TN 23 de momento. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos.